Bueno chicos, sean bienvenidos otra vez a Ocarina of Time. Esta vez sí. Nos vamos a pasar en la Cueva de Odongo. La última vez conocimos a los cotumeriosos sensibles de lengua, Gorons, que como especie son una desgracia. Lo cual es súper mentira porque todos los Gorons pueden vivir en cualquier lado. Lo de las rocas nutritivas sí es muy cierto porque... Por qué lado, eh. Por el otro lado. Las rocas volcánicas son de las rocas... ¿Cómo es que se llaman las rocas volcánicas? Y yo lo iba a buscar y se me olvidó. Sí es muy cierto, son extremadamente... Bueno, nutritivas y cosas así se puede decir. Porque... Uy. Demonios. Es que no... Porque... Las tierras más fértiles son las tierras que están... Uy. En los volcanes. No, por aquí. Al otro lado es que está el mapa, ¿verdad? Bueno, no importa. No lo necesitan. No lo necesitan. Las rocas volcánicas sí son extremadamente nutritivas. Deliciosas, quién sabe, pero nutritivas sí lo son. Eh... Porque contienen todos los minerales y otros... Y... Otras ondas que están... Pajo tierra. Los que todavía no han sido succionadas por las plantas. O no han sido atraídas a esa... Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Espero que haya una escultura. ¿Cuántas llevo? 11, ¿verdad? No me acuerdo en el último episodio cómo lo dejamos. 13. Según llevo bastante. No debí de haber guardado. ¡Ah! Sin Deku Nooks. Sin... Sin... Sin nada directamente. Hemos venido aquí... Uy, solo me falta una pieza. Vean la inteligencia artificial. Uy, por fin. Vamos a ponernos un arma. Esta es otra cosa. Algo que me molesta bastante de Toilet Priestess. Que novedad. Es que... La inteligencia artificial en Toilet Priestess es bastante mala. Solo esconder a estos Kisys. Vieron a los Kisys en el momento que salieron. En vez de ir directamente hacia mí y atacarme. Fueron y se encendieron en llamas. Para poder hacerme más daño. No solo eso. Los Kisys... Es que en Toilet Priestess el problema... Es que... A mí me gusta el sistema de combate de Toilet Priestess. Es bastante más variado que Ocarina of Time. Y te da un montón de cosas. El problema es que la inteligencia artificial no da la talla. O sea, de nada sirve tener ese montón de habilidades. Desde la espada. Porque no la vas a terminar usando. Eh... La cosa es que en Toilet Priestess... Lo que usan para el... Si se fijaron ahorita los Kisys... No me vinieron directamente. Sino que... Buscaron encenderse en llamas. Lo que pasa en Toilet Priestess... Es que... La inteligencia artificial está programada de tal modo. Que primero te tiene que ver. Se tiene que acercar demasiado a Link. Y una vez que está... Lo suficientemente cerca... Pasa a un estado que llama... Como... Este... Posición de ataque le voy a decir. Entonces... Entre todo ese tiempo que tiene que pasar... Para que llegue a la posición de ataque... Ya le has pegado como 20.000 golpes a cualquier enemigo. Entonces... No tiene sentido... Cualquiera que haya jugado Toilet Priestess... Puede recordar a los murciélagos... A los Kisys de Toilet Priestess... Que lo que hacen es acercarse... Y se quedan parados enfrente de ti. Entonces... No tiene ningún sentido ponerle... O sea... No tiene ningún sentido hacerle el golpe con escudo... O hacerle algún... Cualquier cosa con la espada... No tiene... Cero sentido. Simple y sencillamente porque... La inteligencia artificial... No lo vale. Kisys... Cuando esté cerca de él... Usa la mira Z... Aunque se aleje volando... Persíguelo con la mira. Otra cosa... Eh... Con los Kisys... Es que aquí... Eh... Los Kisys... Tanto en Más Hora Más... Como en Ocarina of Time... Porque son los mismos... Están igualmente programados... Lo que hacen es buscar la espalda de Link... O sea... Dan vueltas alrededor de Link... Y tratan de buscarte la espalda... Pero a veces... O una de dos... O buscan la espalda de Link... O buscan la espalda a la cámara... O sea... Donde no... Te estén viendo... Si me fijaron... Uno de ellos... Si me atacó desde la espalda... Entonces... Eso es macizo... Se nota que están programados... Que son inteligentes... Que tienen cierto... Cierto... Y... Uy... Aquí viene otra buena pelea... Vamos a ponernos el otro escudo... Porque este... Bueno... Vamos a pelear en Tortugas... Ya van a ver... Esta inteligencia artificial... Bueno... Si lo dejo... Miren como huyen... Porque le está dejando a su compañero venir... Lo que hace Noli Salfo aquí... Es tratar de buscarte la espalda... Si me alejo lo suficiente... No lo pinta menos... Oye... 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 Si lo acerrralas... Ah... No lo deje de de moda... Y el otro ya se va a morir... Oye... 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 Oh... Oye... Se muevan todo estúpido. ¡Uy! Ah, esa otra que hacen. Cuando están acorralados saltan para buscarte la guardia abajo. Están programados. Vení. Ahí está. La cosa es que aquí están mucho... No están tan bien programados como Twilight Princess porque en Twilight Princess los Lizalfos sí son mucho más inteligentes. El problema es lo que les estoy diciendo. Que... En Twilight Princess primero los enemigos te tienen que ver, después se tienen que acercar demasiado. Y el agro para que empiecen el ataque o para que pongan en posición de ataque es bastante corto. O sea, el largo de la espada maestra en Twilight Princess es más largo el área que generas con la espada que el área que tienen que acercar ellos. O sea, siempre los vas a golpear primero sin importar nada. Tienes que dejar que se acerquen. Para tener una pelea con un Lizalfos tienes que dejar que se acerquen. Dejar los que se pongan en posición de ataque. Y... Como no traje el mapa, no sé si estoy viendo bien. Y después... Después... Tienes que dejar que te hagan un ataque. Esa es la única manera en que ya he podido ver todas las animaciones de los Lizalfos en Twilight Princess. Este... Porque los Lizalfos en Twilight Princess tienen contraataques. Eh... Ataque principal. No hay nada. Contraataques. Usan también la cola. Ah, tienen varios ataques. Tienen muchos ataques programados. Y los tienen para que puedas usar el combate o las habilidades que tienes con la espada. El problema... Es que... A la mínima que los ataques primero. A la mínima que... Tú le des el primer golpe y ya. Ya no vale. Incluso estos están mejor programados también que los ataques de Twilight Princess. Al menos aquí se dan una vuelta rápido para intentar golpearse. Y al darse la vuelta lanzan lo más rápido que puede en el juego. Vamos, quiero que te coma una bomba. Mira como me sigue. Uy. 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 de Twilight Princess. Los Iron Nucleos son los pegares, no puedo usar ni una sola de las técnicas, la única que es válida contra ellos son las mismas que ya podía usar en Wind Waker, entonces no sé qué chiste tiene, entonces tener 20.000 técnicas, si al final voy a estar usando las mismas que ya había usado en Wind Waker para matarles, ninguna otra técnica sirve, el golpe con el escudo no sirve, no puedes hacer otras cosas. El combate, es que ese es el problema. O sea, Twilight Princess tiene un buen sistema de combate, lo que no tiene es inteligencia artificial que lo válida. Mira aquí, hago el salto hacia atrás y lo voy esquivando, pero en Twilight Princess no. El sistema de combate está muy mal pensado debido a que la inteligencia artificial no da la talla, de nada sirve que tener golpes especiales y al final los enemigos se tienen que acercar demasiado a ti para poder hacer algo. Como les digo, los Lizalfos se tienen que acercar demasiado, ya los has matado antes de que siquiera se puedan poner en posición de ataque, debido a que uno de los primeros ataques que le puedes hacer es el ataque con salto. Entonces, ¿qué es lo que provoca? Cuando le pegas el ataque con salto, haces que los Lizalfos caigan de espaldas y los rematas. Entonces, es muy complicado poder pelear contra un Lizalfo y ver todo lo que pueden hacer. Por desgracia. También, a mí me parece bastante absurdo que en Wind Waker muchos enemigos tienen mejor inteligencia artificial que en Twilight Princess. O sea, los Bocombling en Wind Waker, si los tira de un acantilado, se agarran de las esquinas e intentan sobrevivir. Los Bocombling, si los desarmas, intentan buscar armarse otra vez. Huyen, si tienen la oportunidad, los enemigos, cuando ves que tú tienes la ventaja y se regresan una vez que tú le das la espalda. Si mal no recuerdo. Pero sí, si huyen. Eh, ¿qué otras cosas? Hay un montón de ambas. El problema es que... ¡Wow! Mira todas esas flores bombas. ¿Habrá alguna forma de explotarlas todas a la vez? Me encanta esto porque no puedes ver la cara de sorpresa si el Liz no está viendo hacia otro lado. Eh, hay algo aquí, no me acuerdo. Creo que hay escústula. Y yo necesito escústula. Ya llevo más. ¿He agarrado alguna otra? Sí, 14. Debo de dejar de guardar. Porque a saber si ya me está arruinando el audio y ya me arruina el audio y estoy hecho bastante. Tengo que matar a estos de aquí. Primero lo primero. O sea, en todas las presas te tienes que forzar demasiado para que puedas utilizar el sistema de combate. Si no... Puedes venir. El problema es que no tengo ninguna otra cosa para atacar. Vamos a ver. Ahí está. Si la inteligencia y tu ala esprince fuese mejor, si no tuvieran que acercarse tanto, si no tuvieran que ponerse en posición de ataque, porque en lo que sea... Cuando están cerca de ti, tienen que cambiar a la posición de ataque y eso les toma tiempo. Entonces, no sé, para mí es bastante... Bastante molesto eso. De que no estoy pidiendo un darzo, le estoy pidiendo que sea en los vídeos más inteligentes para sobrevivir. Para medio intentarlo, por lo menos. En serio. Tal vez puedo matar a este. No, 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 no. No, no, no. Vamos, 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 vamos. Toma semillas, semillas. Tal vez al otro lado hay algún jarrón me la semilla. No te creo que vaya a dejar eso ahí. No te creo que voy a dejar eso ahí. El problema es que no lo puedo alcanzar. ¿Cómo podría matar a esos de ahí? Tengo que regresar. Vamos a ver si aquí sucede. Los Kissys van a venir hacia mi espalda y me pongo por acá. Bueno, igual van a venir hacia mi espalda de todo el cuerpo. Está programado de que si tú los ves primero se te vienen encima, pero si no los has visto todavía, lo que hacen es buscarte la espalda. No, necesito regresarme porque no tengo semillas. No, semillas. Ahí viene. Ni una sola semilla. Aquí sé que me van a dar porque aquí tengo que darle... Todavía no. Qué regresada de miedo me tengo que dar. Nunca sabes qué encontrarás al doblar una esquina de estos pasillos. Al doblar una esquina de estos pasillos. Uso la mira Z en la dirección correcta siempre. ¿Verdad que esta técnica es muy útil? ¡Demonio! Porque Twilight Princess, un juego de 10 años después, tiene peor inteligencia artificial. Nunca lo sabré. El problema es que se forzaron más en que Twilight Princess se viera bien a que fuera mejor juego. Porque es cierto. O sea, Twilight Princess se viera brutalísimo. O sea, el link de Twilight Princess como está diseñado y hecho se ve genial. Totalmente épico el 4. El problema es eso. De que el juego... Tienen que darme aquí semilla esa para poder hacer eso. No te creo que no haya nada. Ah, bueno. Aquí sí me tienen que dar por fuerza. Ahora están. Ahora vamos a regresarnos porque no quiero dejar la escutula ya. Entonces, el combate contra los Iron Knuckles hubiera sido mejor si pudieras usar todas las técnicas. Pero no puedes usarlas. No puedes usarlas porque los Iron Knuckles son inmunes a la mayoría. Solo siendo contra el golpe al Yelmo. Y el giro que haces. Y ya de ahí nada más. No puedes hacerle ninguna otra cosa. Todos los demás lo esquivan. No hay combate estratégico porque todas las armas las esquivan. Pues... Ahí estamos. Y allá está la otra escutula, pero no la puedo agarrar ahorita. Me parece que con el boomerang sí, pero no me acuerdo bien dónde está la otra entrada. Mira, siempre tratan de buscarte la espalda. Y viene ahí uno. O sea, no son como los Kisses de Twilight Princess. Que se te acercan, que van parados y después te atacan. Demoniados. Entonces, yo no entiendo por qué redujeron tanto la dificultad en Twilight Princess. Es que no es tampoco hacer lo difícil el juego, sino que hacer que se note que han pasado los años. O sea, un combate medio decente contra algo no hace daño a nadie. Tampoco espero la dificultad de Dark Souls. Por ejemplo, algo que me encanta de Dark Souls y que usa la misma mecánica aquí que en Ocarina of Time. Son esos, los combates de duelos que son duelos. Porque en Ocarina of Time los enemigos te van atacando de uno en uno, excepto los Kisses y otros que son más pequeños. Pero los que son los Stalfos, los Ironhookles... Bueno, los Ironhookles se atacan en los dos al mismo tiempo. Si hay más de uno. Aquí te atacan uno a uno, entonces son como duelos. Y en Dark Souls es genial, genial. No pido eso en todo de Zelda. Lo que estoy pidiendo es que la inteligencia artificial le atalla a lo que te dé. En Kai Warth Souls el manejo de la espada es genial. El problema es que igual los enemigos, en vez de ser enemigos de los cuales ataque, son puzzles. Los cuales tienen que resolver. A ver, a ver, no tienen mucho sentido. Esta sección me gusta bastante porque lo que hacen aquí es que ya te han enseñado que puedes pelear contra ellos. Pero habías peleado en hexágono. Ve, octágono o algo así. Pero aquí te están haciendo pelear en una zona mucho más reducida. En donde los Ironhookles hubieran tenido más ventaja y no... Si le hubiera dado la oportunidad. Pero no le vamos a dar a nadie. Es bastante genial que hagan esto. Que en la primera parte sean... Aquí están abajo. Sean hexágonos bastante grandes como un cuadrilátero. Y aquí sean muy pequeños dándote menos margen para moverte y atacar. Entonces cosas así serían buenas en Teleprincess. Es cierto, hay una sección que es así mismo. Que está en cuadros donde salen Lizalfo. El problema es como digo, los Lizalfos son muy tontos. Tienen que ponerse en posición de ataque y todo esto no sirve de nada. Creo que es en el... Si, ahorita que me acuerdo es que... En el templo este, en la ciudad que está en el cielo. De los Oka. O como se llaman. Ahí... Ahí hay una sección que es igualita a esta. Están cuadriláteros, pero... Por desgracia los enemigos no dan la talla. Esto no es que tampoco sea en la gran cosa, va. Pero, al menos lo intentan. El juego no está pensado para tener un combate tan desarrollado como si lo está pensado el de Teleprincess. Con tantas habilidades de la espada y con tanta facilidad que te da. Ya tiene bombas dentro. Ahora puedes poner bombas con C y volarlo todo. Ahora, por desgracia. Mi Tekunux no tengo nada. Me siento desnudo. Totalmente desprotegido. Hubiera matado a los Kisys mucho más rápido. Ni me hubieran matado. Si hubieran dado Tekunux. Siempre me olvida que bajar es Kuna. Dodongo gigante. Cuando vea rojo, un nuevo camino será abierto. Tampoco otra cosa que me molesta también de Teleprincess es que las habilidades de la espada casi no sirven contra los enemigos. O sea, solo hay muy pocos a los que son efectivos, los que serían los Goblins, los Lizalfos, los primeros enemigos que salen que son como morados y verdes. Así que no me acuerdo si tienen pelo blanco y que parecen Goblins de Goblins Slayers. Y ahí está el escudo de Ekus. Pero ya llevo uno, entonces no importa. Y al otro lado creo que solo hay vendedores, mercaderes, no hay escústulas. Entonces nos vamos de un solo para abajo. Con ese switch, la plataforma móvil viene más alto. Ahora puedes alcanzar rápido el segundo nivel. Lo cual es importante y queremos las escústulas que vienen después. ¡HERONIMO! Ay, no, ¿por qué Twilight Princess? ¿Por qué? Es que lo cierto es que con ese juego le teníamos mucho hype todos y lo cierto es que queríamos que fuera mucho. Ahí está. Muere. Y todos queríamos que fuese el mejor Zelda que podría ser. Pero lo verdad, lo más valioso de Twilight Princess son los trailers del E3 de 2004. Aquí creo que me van a salir los Kiss y me van a atacar por la espalda. Ahí viene. Entonces. ¡Uy! Demonios. Aquí pensaba que me iba a venir por el otro lado. ¿Qué hizo? Otra cosa es cuando les intenta apuntar. ¿A dónde está? No está leteando. ¿Dónde se hizo? Otra cosa es que también los Kiss y lo que hacen es cuando les está apuntando lo que hacen es tratar de volar en el círculo. Para evitar que lo golpee con el resortero. Vámonos. A veces pienso que va a generar el área que se genera en Breath of the Wild cuando caes de alto. Aquí nos vamos a encontrar por desgracia. Después, cuando lleguemos a eso, nos vamos a hablar. Pues sí, chicos. Entonces, el sistema de combate está muy bien. El problema es que los enemigos son los que no dan la talla debido a la inca nula inteligencia artificial que les han dado. Demonios. A la nula inteligencia artificial que les han dado. Si hubieran sido más inteligentes los enemigos o no hubiesen tenido esa posición de pelea. La posición de pelea que tienen que acercar. Quedar separados un momento hasta ponerse en esa posición de pelea. Tal vez fueran más retantes los combates. O podría usar mejor las técnicas. Porque, o sea, la técnica de escudo para devolverles el golpe a los lisalfos. No vale para nada. Si ya tienes el ataque, el salto largo. Si ya tienes esto y le vas a golpear igual. Es portafoco, la verdad. Si tienes las otras habilidades. Es que ese es el problema. Las habilidades con la espada son opcionales. El problema es que no pensaron. Que usar esas habilidades podrían ser usar más esas habilidades. Como dije, no. Como son opcionales no las vamos a poner para que todos los enemigos no sean afectados con ellos. O no vamos a dejar a los Iron Nucle débiles contra esto. Porque al final como son opcionales no todos van a llegar con ellas. Pero la cosa es darte opciones. Si te están dando cosas que son opcionales. Es para volver más estratégico el combate. Para premiar a aquel que lo ha hecho. ¿Cómo me está premiando a mi Toilet Prince en la pelea contra los Iron Nucle? Si, la mitad de mis habilidades no las puedo utilizar. No tiene sentido. Y bueno chicos, aquí vamos a ver. A uno de los jefes más tontos de Ocarina of Time. No solo de Ocarina of Time, sino de los juegos de Zelda. El pobre Rey Dodongo. Por cierto, el Rey Dodongo creo que es el jefe más grande de Ocarina of Time. Si, es el más grande. La cosa es algo curioso. Porque el motor de Nintendo de Cent... El motor de Ocarina of Time puede generar enemigos mucho más grandes y con mejor poligonaje. El problema es que el Nintendo 64 no da la talla. Dinosaurio Infernal, Rey Dodongo. Hay personas que hackean y usan el motor de Ocarina of Time. Y que han hecho capturas de otros enemigos. Lo más grande es que puedan hacer. Pobrecito, miren. Esa es su segunda animación. Esa es el problema con Rey Dodongo. Solo tiene dos animaciones de ataque. Mira amigo, estoy por acá. En serio te vas a ir a dar toda la freaking vuelta. Solo me estás haciendo dar vueltas. Pero es que incluso... Incluso aquí... Ah, sí. Me va a dar un poquito más de vida. Pero al menos Rey Dodongo tiene sentido de supervivencia. O sea, intenta atacarte, intenta matarte con todo lo que puede. Con todo lo que le han programado. Uy, se confundió. El problema es que no me puede notar. Te acercalo suficientemente a él y no te hace nada. Está bastante bien pensado. O sea, que tú tengas que estar en el centro. De que no puedas irte al medio de la pantalla. Me estoy confundiendo, lo bocón. Me estoy confundiendo demasiado. El problema es que solo tiene dos animaciones. Pues no va a atacarte de ninguna forma. De monedas. Y eso es todo lo que puede hacer. Ahora sí, ya no te lo hagan a botón. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué raro? La verdad es que no me está funcionando el botón. ¿Qué? Ahí está. Ahora sí. Tal vez ya viene rodando hasta acá. El problema es que no empieza la animación de ataques si yo no estoy al frente de él. Ay, al menos tiene sentido de supervivencia, Reyko, Donbú. A diferencia del Celacanto. Ahí está. Ahora sí. Me esta contando un monton porque no me funciona el boton Ahi esta Que raro Ah donde esta? Ahi Ven Uy Deben tener cuidado porque no esta funcionando muy bien los botones Que sufrimiento frikipoto porque no funcionas Como sea Al menos rey dodongo tiene las dos animaciones En Toilet Prince el se la canto El tercer jefe se lo tiene Que animaciones tiene La del principio cuando extiende los tentaculos Y la otra que si te pones al frente y te dejas comer Porque es la unica forma que te puede hacer algun daño Y aqui me me hicieron paste debido que Que raro Me debo de fijar bien en este boton Porque estaba intentando lanzar las bombas Y no estaba pudiendo No estaba pudiendo No estaba pudiendo O pudiendo es la palabra Ay Saber porque se petifica Ya que es una roca literalmente Podemos hacer piletes de rey dodongo De tres estrellas michelin Para los cotumeriosos goron estos Soy yo Darun y es bien hecho Gracias a ti podemos de nuevo comer las deliciosas rocas de la caverna Hasta explotar nuestros estómagos Que aventura más salvaje, haré de esto una historia increíble La verdad es que sí, le va a contar un montón de cosas a su tío No puedo creer que apareciera tanto Dodongo así de repente Y lo peor es que algunas cosas son mentiras y mal no recuerdo Y esa gran roca bloqueando la cueva Todos estos problemas deben haber sido causados por ese ladrón gerudo Ganondor Pero que extraño, si el gorón que estaba aquí al par de la roca decía que había sido Ganondor ¿Cómo es que tú estás suponiéndolo? Él dijo, dame la piedra espiritual, solo así abriré la cueva para ustedes Tú por otro lado arriesgaste tu vida por nosotros Sí, por hacer tu trabajo ¿Por qué aquí nadie hace su trabajo? ¿Por qué mi pan no vino? Chico, me agradas ¿Qué tal si nos hacemos hermanos leales? No, no hace falta una gran ceremonia Toma esto como prueba de nuestra amistad Es gracioso porque el himno mira hacia arriba nunca En ninguna animación en donde se supone que tiene que estar viendo hacia arriba no lo hace No se mira tan mal el rubí aquí la verdad Como si se miraba horrible la esmeralda Este sigue viendo raro pero ni modo problema de la emulación Si tiene un Nintendo 64 joven no hay O el que tal es en Wii U No sé, yo no lo he descargado para Wii U No sabes lo que quiere decir con hermanos leales pero ya reuniste dos piedras espirituales, solo te falta una más Hermanos, seguirás viajando y mejorando tus habilidades, ¿verdad? Deberías ir a ver a la granada en la cima de la montaña de la muerte Te dará más poder Ey, todos despidámonos de nuestro hermano Bien hecho ¿Qué tal un gran abrazo Goron, hermano? Pobre el niño Bueno chicos, los vamos a dejar por aquí Después de este horrible espectáculo Peleando contra el rey de Ongo, el más tonto de los enemigos Ah, pero también aunque Ocarina of Time tiene uno de los enemigos bastante tontos Tiene de los mejores jefes también y de los bien pensados también Y también está uno de mis jefes favoritos de todos los juegos de Zelda Entonces una vez lleguemos a él lo vamos a comentar bastante Para que miremos la diferencia entre lo que es algo bien programado y con inteligencia Sentido de supervivencia, instinto de asesinar A las cosas terribles que ya vamos a ver 10 años, casi 10 años después Yo sé que muchos dicen, ah no, que hay contra Twilight Princess Pero lo que estoy diciendo son hechos y son verdades Ni modo Esperemos que las cosas mejoren En Breath of the Wild Sox está mucho mejor Pero es un juego que cualquiera puede tomar sin importar la edad que tengas Bueno, saber leer va Y puedes jugar totalmente sin ningún problema Los enemigos te pueden matar de un golpe No hay ningún problema, pues o sea, ya se sabe Y ya se sabía de antemano de que cualquiera puede pasarse Cualquiera puede pasarse Breath of the Wild No es la gran cosa tampoco Pero el problema es que tuvimos que esperar casi más de 15 años Para volver a ver una pequeña inteligencia artificial Que fuera lo suficientemente Que tuviera ese sentimiento de supervivencia Para poder darnos, aunque sea un medio reto por ahí Cosas que no pudimos ver ni en Wind Waker Ni en Twilight Princess Ni en Skyward Sword Si en Skyward Sword solo podemos recordar a un jefe Que es este, al que parece de Dios Hindu Ya se me olvidó Entonces Es bastante difícil y molesto Ver cosas como Twilight Princess En donde no se usó lo que se habría aprendido en Ocarina of Time Lo que se habría aprendido en Wind Waker Pero bueno, vamos a dejar para otro día todo eso Hasta otra chicos